Todo lo que trajiste me interesa, pero un montón. El pollo se quemas, porque él es fan, número uno del mate. Pero viste que, bueno, el argentino obviamente casi. ¿Cuánto es? ¿Un 90% que toma mate? Totalmente. Es la bebida que más se toma en nuestro país. Más que el agua, o sea, tomamos más agua en mate, dándolo en mate que como agua solamente. Vale, ¿cuándo arranca esta pasión? Porque seguramente de chiquita en casa tomaban mate, o quizás no, pero ¿en qué momento? No, no, que estamos esperando. Estamos arrancando. ¿No está? Seguimos igual. Estamos arrancando, güey. ¿No tienes control? A ver algo, mi hija. Esto se sigue. Esto es así. ¿Dónde vas? El show continúa. No, de verdad, te pido disculpas. Te pido disculpas en nombre de mis compañeros, que el momento que más quería, en un momento estoy en el control. ¡Che, está la invitada, boludo! Sí, sí. No, yo estoy arco. Yo voy más babón. No los banco más. Te juro que no me los banco más. Dejame parar. Esto tampoco a mí. Esto es así. Esta pregunta igualmente te va a... Serrucho se llama. Está todo bien con serrucho, pero si sabés que me gusta el mate, respetame. Bueno, está bien, está bien. Bueno, arrancamos de vuelta. ¿Alguien? ¿Quién presentó? Estábamos en la primera primera. ¿La presentamos todas? Preséntala de vuelta. A punto. Preséntala de vuelta. Preséntala de vuelta. No, dije que qué linda mesa que estaba armando y que me encanta la que sea acá. ¡Bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué te variaste? ¿Qué pasó? Pará, no es broma. Me puse alcohol en gel, aplaudí. Ay, no, no, chicos. No, no, no es broma, no es broma, no es broma, no es broma, no es broma. ¿Cuánto problema? Este chico tiene 11 años. ¡No! ¿Qué hace? No, es peor. No, pero tenés alcohol en las manos. Ay, Dios. ¿Querés una de las visitas? Que no nos vean de otros países del mundo. Acá que se evapore el alto. Pestañea, pestañea. Si con esto íbamos a ganar en algún momento algo, ahora lo perdimos. Escuchame, pero arrancamos la nota mal ahora. No. Arranquemos de vuelta, arrancamos de vuelta. Desinfectada vas a tener. Perdón, Ventura. No pasa nada. Señoras y señores, es el momento de presentarla a Valeria. Ahora sí. Después pesa de cero, así me acomodo. Sí, dale. La vamos a presentar a Valeria realmente para todos los argentinos que somos recontramateros y los que no también. El mate no es solo ese momento hermoso en el que uno comparte y ese momento en el que uno también pasa sus momentos, sino también hay mucho atrás del mate, hay mucho estudio, hay mucho trabajo en cada una de las hierbas que nosotros consumimos. Eso tiene todo un proceso. Quien más sabe de eso, por lo menos que yo conozca, es Valeria y está en nuestro programa. ¡Me encantó! ¡Muy bien! Muchas gracias. Gran presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a responder, ¿no? Gracias por la introducción. Pará, te hago la pregunta de vuelta porque no la termine, pero le preguntaba, ¿cuándo nace el amor por el mate? Si en casa, desde chiquita, tomaban mate o quizás de grande dijiste, bueno, voy a investigar un poco más a fondo sobre el mate, sobre esta tradición. Mirá, yo creo que nace como una tortura cuando era chiquita. ¿Tortura? A mí y a mis hermanos, mi papá nos hacía tomar mate cocido con leche porque no nos dejaba tomar el chocolate que tomaban todos los chicos, normales, como yo decía a nosotros. Nos hacía tomar esto. Y en mi libro cuento que claramente después, en mi vida, esos sabores, ¿vieron que los sabores de la infancia, esos aromas de la infancia de la casa de los abuelos quedan? Y claramente debe haber aflorado eso años más tarde porque cuando yo me vengo a vivir a Buenos Aires para estudiar mi carrera, mi primer carrera, que no es la de sommelier, me traía el agua de mi casa en bidones. ¿En serio? Sí, sí. Un papelón lo que hacía al principio. Tío Chino, el bolso colgado y los dos bidones en tren, así que estoy hablando de... Hermoso. Y me venía con el agua de mi casa en bidones para que el mate que yo me hacía tuviera el sabor de mi casa. ¡Qué agua! Es hermoso. Pero no cambia eso, o sea, el agua. ¡Uy! Ese es uno de los puntos fundamentales de todo lo que yo cuento siempre. El agua, el mate es en el agua. Entonces, depende de dónde tomes tu mate o uses una determinada yerba, va a ser distinto. Por eso que una de mis grandes ilusiones o objetivos como catadora es acompañar a todos los consumidores de mate a que sepan de pronto que algún día digan, estoy en Bahía Blanca, ah, tomo este tipo de yerba con esta molienda, estoy en tal lugar, mejor elijo esta yerba, porque la yerba y la molienda y el estilo de yerba se debería elegir en función del agua. ¿Sabés qué? Yo me traigo, en referencia a eso, de verdad, yo salgo de mi casa, me traigo el termo que tomo en el camino y para el programa de la mañana, en vez de usar el agua de acá, que la usé mucho tiempo, no de acá, hay un dispenser, no me gusta esa agua, perdón, me traigo otra agua, me la caliento, traigo el agua de casa, porque tiene otro sabor, para mí más feo, tal vez más rico, no sé, pero para mi paladar necesito el agua que estoy acostumbrado a tomar. Bueno, ves, otro, otro. Bueno, pero medio óptimo, pero traigo dos termos. Pero no se puede, por ejemplo, la canilla, Tiki, no. Sí, se puede, claro que sí. De pronto vos lo que tenés que saber es que las aguas, para hacer dos grandes mundos y no confundir a todos los que nos están viendo y a ustedes inclusive, para dividirlo en dos grandes mundos, están las aguas blandas, que podría ser la de Capital Federal, y las aguas más duras, que son las que tienen más cantidad de sales, de carbonatos, de calcio y eso, que cuando calentamos demasiado el mate que vamos a hacer, el agua, con el agua dura, nos da mates muy intensos, muy amargos. Entonces, yo siempre doy estos tips. Cuando estoy frente a aguas duras, trato de bajar 5 grados la temperatura del agua para que el mate me resulte más suave, porque el agua dura, esas sales, hacen que me resulte un poco más amargo. Y cuando estoy frente a aguas blandas, como la de Capital Federal, que a los 60 grados el cloro se le va, se evapora, puedo jugar con 5 grados más. ¿Pero qué es? ¿78, 70? 75, 80. Ok. Esa es el agua. Yo siempre me paso. Muy bien. Cerquita, cerquita. ¿Pava eléctrica? Yo 90. No, porque... No, no, te quema el palo de la... No, te quema la hierba. Exactamente. Sí, hay algo que es... Hay algo... No, bueno, no, no. No, 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 no. No, mirá, te digo lo que hago yo, a ver si está bien. A ver, yo, mirá, tengo una pava eléctrica que es 10, 20, 30, 40. Claro, yo tengo esa. Lo pongo en 80 y ya le tengo el timing. Cuando pasa de 70 a 80, antes de que haga pipi, pipi, porque no la quiero en 80, la corto. Entonces la saco a 76, 75, más o menos, ya lo tengo medio estudiado ahí. Perdón, y la gente que no tiene pava eléctrica, ¿cómo hace? Mejor. Claro. La manito. No, exacto. A ver, es difícil, lo que sí quiero decir es que es difícil decirle 5 minutos, 6 minutos, porque estaría diciendo cualquier cosa, es algo, todas las pavas, todas las casas, olvídate. La cantidad de agua que tiene la pava. Totalmente, el tipo de agua y algunas que tienen un sarro, no, de pava, quiero decir, olvídate. Eso no se puede decir así. Pero es fundamental lo que dijo el pollo. Yo. Él. Ya sé. Que sabe bastante del tema. ¿Viste? Ya hemos estado hablando igual. Es que nosotros tuvimos notas en la radio. Bueno, bueno. Igual él sabe, igual él sabe un montón porque le gusta, se interesa en saber, que es un poco el tema también de todos los argentinos. Hay que tirárselo, volcárselo sobre la palma de la mano y si vos realmente sentís que te molesta mucho y que te quemás, que te quemás literal, te va a hacer también mal a vos. Por eso que un poco esta educación, esta cosa de reeducar el paladar, de desaprender y volver a aprender. Porque muchas veces es esto de que el mate me hace mal, el mate me da acidez, el mate... Claro, pero si yo estoy tomando tanto líquido caliente, muy caliente durante mucho tiempo, claro que... Pero vale, eso de las cosas... Perdón, el mate... Yo, el mate para mí es un amigo, no es broma. Más allá de que me gusta, yo lo considero un amigo, hay gente que lo usó toda su vida para estudiar, otra elige el café. Pero si hay algo que me acuerdo de mi infancia, que es una cosa hermosa, mamá o papá, ponía la pava, entonces a poquito se iba tirando el dedito, justamente lo que decís vos, y cuando ya no quemaba esta baila, sacaba. Y después le dejás medio culito afuera a la pava. Entonces le bajás un poquito el fuego, no sabés de lo que te estoy hablando, ¿no? No. Le dejás la pavita, entonces vos tomás un mate y te va sirviendo, entonces nunca pierde la temperatura. Nunca pierde la temperatura, porque esa es la diferencia entre la pava, que a mí me encanta también tomar con pava, o el termo. El termo, una vez que llegás a la temperatura, lo llevas al termo para que se pueda mantener. Pero es muy importante contarles también que nuestra yerba mate, la yerba mate que consumimos en Argentina, en general tiene los cuatro componentes que son hoja fina, que acá los tenemos. A ver, vamos con eso, vamos con eso, vamos con eso, mirá, dale, vamos a aprender, vamos a aprender. Las yerbas son diferentes, por ejemplo, la uruguaya es diferente de la argentina. Se la ve diferente, se la ve como... Mirá, mirá, nos va a enseñar, metele vos, vale. Mirá. Este es el palo de la yerba mate, que no tiene que tener, para que sea virtuoso, más de dos centímetros, un centímetro. Esto es palo. El palo es uno de los componentes que tiene mayor cantidad de taninos, o sea, polifenoles, que es lo que hace que la yerba mate sea sumamente antioxidante. Así que vas a tener que empezar a tomar, si querés seguir así, divino. O sea, que es mejor tomar con palo. Sí. Pero para mi viejo tomó mate y está todo roto, digamos. No, tampoco vender es satial, ¿no? No, 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 pero de verdad que es la infusión más antioxidante. No, 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 perdón, digo, para ser sincero, porque yo lo vi a papá el otro día, es que toma mate un montón y está cansado, yo seguramente esté igual. No, bueno, pero es la infusión más antioxidante que existe. Ok, ok. Más que el té verde. Este palo de yerba mate, que en el análisis sensorial, cuando nosotros queremos ver la calidad de una yerba, tenemos que ver que esto, ¿eh? Lo hacer todo. Bueno, que esto no sea más de uno o dos centímetros. ¿Ven el tamaño? No, perdón, perdón. Eso es virtuoso. Después, tiene que ser así. Si nosotros de pronto en una yerba mate vemos ramas prácticamente. Si lo vemos más que esto. Ok, ok. Salvo que quieras poner una hierba. Bueno, eso es otra historia. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Hoja, hoja gruesa. Esta es la otra molienda. Fíjense. Móstrale a él, mira, mira, mira. A ver, ¿a dónde? Ahí, mira, mira. ¿Esto qué es? Hoja gruesa. Se ve perfecto, ¿sí? Fíjense la prolijidad de la molienda. Pero para, ¿qué y qué son combinación? Perdón. ¿Qué y qué hacen una yerba? Una yerba mate hacen estos cuatro. A ver, vamos a mostrarlos. Qué lindo momento estamos viviendo hoy. Una yerba mate hace estos cuatro. Según la cantidad que yo ponga, más de uno, más de otro, más de otro, la yerba mate va a cambiar de perfil de sabor o de sabor. El hecho de que sea más intensa, menos intensa, más suave, menos suave. Depende. Depende, entre otras cosas. Ahora, pregunta, ¿por qué? Permitirlo, estuve que tengo algunas preguntas que a la gente le van a interesar seguramente. ¿Por qué la uruguaya y la brasilera, en realidad yo la tomo en Uruguay, pero entiendo que viene de Brasil o no sé, por qué tiene más este aspecto que si vos vas con tu bombilla argentina, se te traba, y por qué la que acostumbramos nosotros tiene más aspecto a esto? Sí, tal cual. Muy bien, porque las moliendas, qué observador. ¿Le gustan? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Chicos, yo viajo y traigo yerbas, me gustan las yerbas. Es más, hablé con ella, ¿saben que quiero hacer una yerba? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Puedo? Me gusta. Me cojo ahí, ¿eh? ¿Qué querés? Pea, pea. ¿Cómo va a hacer alguien con la yerba con alguien que no le gusta yerba? Pea. Ella quiere firmar. A mí me gusta el mate, pero me cae mal. Te traigo una. La temperatura del agua, fundamental, ¿eh? Te escuché, 90, ya está todo mal. Bueno, entonces. A ver, la yerba mate brasilera es una yerba mate que no pasa por estacionamiento, por lo tanto, el color es mucho más chillón, verde intenso, y va todo a la molienda polvo, que es ese que vos des a humo. Ese, exactamente. ¿Por qué no pasa por ese proceso? Porque es el estilo. O sea, la yerba mate brasilera, después del proceso que se llama canchado, que pasa por el secadero, después de ahí va directamente a una sola molienda, no estaciona, es como un vino joven. Pero es por una cuestión de costo, porque pregunto esto, yo conozco gente que tiene, tengo conocidos que son dueños de marca de yerba, y los campos que tienen, a veces los esperan cuatro años, o sea, hacen un campo, plantan la yerba, y recién a los cuatro años levantan esa cosecha y después tienen que esperar otros cuatro años, o tres, o cuatro, ¿eso a qué responde? No, eso es otra historia. La yerba mate, para que empiece a ser productiva la planta, hay que esperar cuatro años, recién ahí entra en el ciclo productivo. Gata. Sí, sí, y después vos podés cosechar, o dos cosechas anuales, o una cosecha anual, o cada dos años los guaraníes cosechaban, y estaban convencidos de que la mejor hoja, la mejor materia prima, era la que estaba dos años en planta. Y después, eso depende del estilo que le quieras dar, pero lo de la yerba mate brasilera no tiene estacionamiento. Por una cuestión de gustos. Por una cuestión de gustos, por ejemplo, la uruguaya es sin palo, nuestra yerba mate es la yerba mate que en general tiene palo, por eso que el tema de las temperaturas es importante, porque de pronto me dicen, ¿por qué en Uruguay la toman a una temperatura más elevada? Porque es otra composición. Pero, ¿cómo hace el uruguayo y la uruguaya, que es algo que nos cuesta hacer a nosotros, viste que ellos están todo el día con el mate, ¿cómo hacen para mantener la yerba sin que se les queme? Por ejemplo, si yo tomo mate, me puede llegar a durar un termo, ¿está bien? Y después el agua se me empieza a cansar, más allá de cuidar los procesos. Vos lo ves que ellos van en el subte, bueno, en el subte no, en este caso, van ahí, y le meten así, y sí, les anda todo el día el mate. Es por el tipo de molienda, es por el tipo de molienda, porque es pura hoja, es hoja fina y hoja gruesa. Nuestro estilo de yerba mate es con polvo de hoja y con palo, y es otro perfil, es otro estilo, es como, yo siempre hago la analogía como en el mundo del vino, tenés el vino joven, que podría ser el vino, haciendo el paralelismo, una yerba mate brasilera, después tenés de pronto una yerba mate uruguaya, que es, qué sé yo, de pronto un bivarietal, y después tenés un blend de distintos cepajes, sería nuestra yerba mate. Por hacer una analogía, son diferentes estilos, y para cada estilo, obviamente, hay ciertos perfiles que te dicen, a mí me gusta más la yerba mate con palo, sin palo, y, ojo, tiene mucho que ver con el agua, porque, por ejemplo, acá, en la zona de Cuyo, se toma más, por el agua da mejor, la yerba mate sin palo. Bueno, pero también lo mismo, tiene que ver con el agua. Esa es una pregunta, pero en Cuyo, también la zona Cuyoana, y todo lo que tiene que ver con la zona, y lo que tiene que ver con la cordillera, también eso tiene, lo mismo los vinos. Totalmente. Los vinos es exactamente lo mismo, ¿por qué son ricos los vinos mendocinos, los vinos sanjuaninos? Porque tiene que ver con lo que baja la cordillera, la tierra, la... Exacto, tiene que ver con la naturaleza. Es casi lo mismo, digamos. Es exactamente lo mismo, entonces, según el agua, da mejor algún estilo de yerba que en otros lados. Algunas yerbas mates, por ejemplo, a Cande, que le gusta, que dice, uy, me hace, me resulta a lo mejor algo muy intensa, o... Entonces, ahí vos tenés que fijarte una yerba mate, cuando vos mirás una yerba mate, decís, bueno, elijo una que tenga una molienda más gruesa que fina. Ok. Que tenga palo, porque el palo, obviamente, hace que se suavice. Ok. Y entonces, con ese tipo de características, vos ya decís, prefiero esta a una de una molienda muy fina. Me encantó. Y bajar la temperatura del agua, pero va con eso. Para los que nos están mirando, si te quieren consultar, ¿qué tipo de yerba sería mejor según lo que les está pasando? Que es lo que yo voy a hacer apenas termine el programa. Te voy a contar qué tomo mate así, esto y lo otro, y que me gustaría que no sea tan fuerte, por ejemplo. Claro. ¿Vos recomendás al que te escribe y contestá? Sí, por supuesto. Yo en mi Instagram, que es catadeyerbamate, siempre contesto, porque un poco que lo creé, de verdad, para estar en contacto con la gente, bajó un lema que también lo pongo en el libro, que es que lo que no se comparte se pierde, y de verdad que a mí me encanta. Yo le digo que no le enseño a nadie, porque este camino lo abrí sin darme cuenta yo sola hace 17 años, cuando me tiré un piletazo de la carrera de sommelier de vinos, y dije, voy a estudiar sobre el análisis sensorial de la yerba mate. Entonces digo, lo que aprendí lo comparto, y creo que está bueno poder compartirlo con los demás, así que escríbanme, a lo mejor puedo tener un ley, es arroba, catadeyerbamate, y pollo, antes que nada, te quiero, acá te lo escribí, te lo dediqué. Chicos, se lo merece por el fanatismo. Bueno, vamos, muchas gracias, gracias, gracias. Vale, mirá, mirá, acá voy a mostrar la dedicatoria. Es muy hermoso. No sé por qué carajo entró Tefi en esto, la verdad. Bueno. No, te estoy cargando, te estoy cargando. No sé por qué entró Tefi, porque hay recetas con yerba mate muy buenas, que seguramente a ella le van a arreglar. Ah, te estoy cargando. Mirá, lo recomiendo, es de la editora La Riviera. Mirá lo que es, mirá, terrible libro, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Vayan a buscarlo, porque está buenísimo. A los materos, y siganla en Instagram, que es buenísimo eso. Mirá, para, perdón, voy a mostrar un poquito, Cande, perdón, sé que estamos ahí. Mirá, lo voy a mostrar así, después cómpratelo. O sea, no, tampoco te voy a mostrar todo el libro. Claro, no captures la pantalla. A ver, mirá. No sé cómo hacer para estar cómodo. Está ella lo último, divina, a ver la foto. Ahí va. No, es increíble. Fotos de Ángela Copelo, que es una genia. Las tradiciones argentinas. Mirá, qué lindo. Bueno, nada, buenísimo, te agradezco mucho, de verdad que... No, por favor. Mirá qué haces. ¿Tenemos algo para comprar bien mate? Sí. ¡Ey! Muy bien, muy bien. Cuatro. Vamos, Sammy, adelante, métale, métale. ¡Uh! No, ¿viste lo que es eso? Es reimportante también con qué comparar. Totalmente, con qué maridar el mate. Y ahora que cada uno está tomando solo por la pandemia, ¿hay algún consejo para que no se nos ponga tan amargo tan rápido? A mí me pasa eso. Bueno, los consejos tienen que ver con el... Vuelvo a lo mismo. Hacer hincapié. En el tema del agua. En el tema del agua, curar las bombillas. Es fundamental... ¿Cómo la curás? ...curar las bombillas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las curás? Yo la curo, yo la curo. Yo no sé hacer eso. Una cucharita de postre de bicarbonato de sodio por bombilla, agua fría, lo llevas al fuego en una cacerola, en algo que quieras y lo dejas ahí que las bombillas bailen, bailen, bailen. Lo que le va a salir de adentro no es horrible. Es horrible. ¿Sabés lo que le hago yo cada tanto? Y eso hace muy amargo y muy astringente esa sensación punzante que decís, gracias, quiero dos mates. ¿Sabés lo que hago cada tres meses? Perfecto. Lo dejas media hora ahí, en ebullición, un rato largo. Después los enjuagás. Lo que sale es horrible y no sale con el cepillo. Yo cada tres veces a mis bombillas, ¿sabés lo que les hago? Luego, caliento una jarra, la pongo a hervir, una vez que te hervido le tiro todas las bombillas que uso y te vas a dar cuenta, no para curarla, pero que le sale todo lo verde, o sea, todo lo que te queda el mate. En media hora la limpias perfecto, del pico, de todo lo... Claro, de todo. ¡Por Dios! Sí. ¿Lo sacó y dije no? Es increíble. Es fit. Quiero. Ahora te van a tomar más.